¿Qué le has dicho eso a mi madre? ¿Pero tú no crees que tenga cara de periodista? Pues ella se lo trajo a la primera, un redactor que iba a hacer un reportaje de cocina manchega. ¿Con ese tupé? Sí, la verdad es que tu madre no dejaba de mirármelo. Tanto que yo pensé, me ha cagado un pájaro o algo. Pero es un caso. Pero cuando le he dicho a tu madre lo mucho que queríamos a sus llanitos en el semanario, pues me he abierto las puertas de su casa. Y la he conocido. Oye, es muy fresquita tu casa, ¿eh? ¿Y has visto a mis hermanos? No, porque estaban bañándose en la alberca, pero he visto fotos de todos. ¿Te he enseñado fotos? Sí, claro, cuando me estaba preparando el atillo. ¿Cómo se te ha ocurrido ir hasta allí? Eres un loco. Y da vuelta en el día. Sí. Pues porque el otro día dijiste que echabas de menos a tu familia y la comida de tu madre. Y yo ni corto ni perezoso me he ido a buscártela. La comida. La comida, porque ir a buscar a tu familia hubiese sido más complicado. Me has traído hasta atascaburras. Sí, chica, no tengo ni idea de lo que es, pero menudo nombre. Es lo más rico que vas a probar en tu vida. Y eso que ahora no es época. Es típico de cuando nieva. Pero una ujuelita sí te comerás. Sí, claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Por ser como eres. Un inmaduro y un chulito. Pero tan salado y tan bueno que me tiene loquita. ¿Tú te estás escuchando? Sí. Lo puedo decir más alto. Pero no más claro. Verás, reconozco que cuando me enteré de que estaba embarazada, pues estuve muy rara. No sabía qué hacer. Estaba sensible, susceptible. Sí, bueno, y yo no estuve a la altura, Llanos. Pero después de... Pues solo has tenido detalles bonitos conmigo y mucha paciencia. Lo que me salía. Llanos. Porque te quiero. Te quiero muchísimo. Y vamos a estar juntos. Yo ya te dije que quería que fueras mi esposa. Y que quería tener hijos contigo. Muchos hijos. Porque ya está visto que no se nos da nada mal. Bueno, pero antes nos casamos como Dios manda. Sí, sí. Ay, hablando de Dios. Tengo una cosa que me dio tu madre para ti, pero que se me olvidó meter en la caja. ¿El qué? Bueno, espera. Toma. Es una toquilla hecha por ella y una estampa de la Virgen de la nieve. Me he dicho tu madre que es nueva porque le han cambiado el manto. Ya verás la alegría que se va a llevar doña Benigna cuando se la regale. Oye. ¿Qué? Pues... ¿Qué te parece si llamo a mi madre y le aclaro que no eres un compañero de trabajo? Sino mi novio con el que algún día me casaré. ¿Qué te parece si llamo a mi madre y los chocó? ¿Qué te parece si llamo a mi madre? Sí, qué te parece si llamo a mi madre.